aquí venden las flores para manzar esas flores son como para baño para destrancadera que va a destrancar niño no 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 yo estoy muy asustado con eso no voy a hacer eso no lo voy a llevar no lo voy a llevar no 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 espérate no no si quieres mí no 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 si quieres mí no 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 que te puedo ayudar buenas tardes mijo cómo está bien bien gracias a dios bien bien mi hijo mandaron para acá y me recomendaron este lugar aquí venden las flores para manzar esas flores son como para baño para destrancadera que va a destrancar niños no no nada es para cobrar mira tengo estas flores lanzar a una niña no no esa no esa fúnebre una corona necesito una corona fúnebre necesito cuál tienes ahí tengo sencillas y tengo especiales sencillas porque está mucha plata en el semana se muestra la sencilla como es que vale mío estas son 80 en el domicilio sí claro que hacemos domicilio donde malambo parte de malambo que vale el domicilio malambo vale 15 mil obviamente para que la lleve con moral y esta vale cuánto 80 voy a 100 para que me hagas el favor lleves el domicilio se lo entregas a la persona en sus manos el muchacho se llama juan ramírez carrera 22 número 57 57 58 flores para juan y en sus manos aquí no son ver él le dicen alias el care crimen alias el que el crimen no como tú puedes ver esto se llama arca floral y esto sea los domicilios que nosotros hacemos joven son para personas con amor como a llevar algo con amenaza al sol y me da miedo y nos involucras los involucran el mensaje mío por el 15 en el care crimen alias que alea un bando lo vas a meter un problema con eso es que el care crimen es ese es el que me debe la plata le vas a poner a no también por mí eso es lo que te va a pasar si no me pagas mi plata como no 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 es mi hermanito te voy a decir una cosa tu menor al favor lleva las flores porque tú estás cogando este fili pagando me sacó di un 16 nervioso pasos de buen 시간ero de nueve usted aquí mineza invitar primero de todo el arca floral se destaca por llevar flores y amor o sea mires mirar el mensaje que estás mandando contigo mi hermano no 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 vale hola que relájate respira cuánto es mío no pero a 120 para que yo es el domicilio pero mira el muchacho me escribió tiene la moto varada tiene la moto varado pues no puede llevar nada para allá ahora no me voy a callar porque éste es una floristería sofisticada de todos para estar llevando flores de amenaza a menos una persona que le dicen el carcrimi no la voy a llevar porque es que mira las amenazas tú estás nervioso desde que llegaste mira ya me tiene desesperado no 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 yo estoy muy asustado con eso no voy a hacer no lo voy a llevar a lo que me voy a no 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 espérate no no consiste en mí no 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 i